Una vez más mi amiga Marisol Agüera recurre a mí. Tiene un respaldo de una cama que está bastante deteriorado, pero es sencillo y precioso. Se le ha levantado un poquito el barniz, así que ella lo que ha hecho es, siguiendo mis instrucciones, pasarle una lija gruesa y después una más fina y dejarlo así como está. Soy Lola Temprado, las cosas de la Lola. Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra. El color elegido es un color tierra, que también podría ser blanco o blanco roto, de Dipinto de Blue. Voy a utilizar una brocha grande y de pelo medianamente suave. No quiero que me dejen demasiado rastro, aunque sí un poquito, porque el tipo de pintado que vamos a hacer ya sabéis que a mí me apasiona y esta Chalpine con una mano va a tener más que suficiente. Tiene un agarre brutal y me va a dejar la superficie preparadísima para el paso siguiente que vamos a realizar. Así que vamos a darle un poquillo de caña al asunto para que vaya más ligerito, ya que esto es un proceso que es repetitivo. Y mientras lo hago voy a ir dando unos consejillos. Dicen que con la pintura Chalpine no hay que dar ningún tipo de imprimación ni ninguna base abajo. Eso no es del todo cierto. Hay algún tipo de superficie que sí es recomendable siempre darle un poco de imprimación, aunque sea una base ligera, porque así la pintura va a agarrar muchísimo mejor y no vamos a tener el riesgo de que se descascarille o se levante, porque la superficie que hay abajo se nos pueda levantar. Entonces, si el mueble está barnizado con barniz de brillo o con algún producto que no sabemos realmente lo que es, que puedan ser cera vieja o cualquier otro tipo de cosas, de aceite o cualquiera sabe qué, es preferible darle una lijada aunque sea suave y después una capa de imprimación. Imprimaciones hay muchas, puede ser las imprimaciones que no llevan marca ninguna, todoterreno, cualquiera de ellas y hay algunas específicas que son súper buenas y que nos van a garantizar una adherencia total a lo que estamos haciendo. Bueno, una vez que ya lo tengo seco, he dejado secar más o menos una hora, hora y media, paso a lijar. Tomo una lijadora de mano pequeña, esto también se puede hacer con una lija de taco perfectamente, pero evidentemente así se hace muchísimo mejor. Os recomiendo que este proceso lo hagáis fuera, en un patio, en una zona donde haya al aire libre, porque si lo hacéis en el interior, imaginaros cómo se os puede poner todo. El mueble así, un poco gastado, decapado, está muy de moda, muy en boga ahora y es una forma de recuperar esos muebles antiguos o anticuados, más bien, pues que se han quedado un poco desfasados y que queremos darle un aire diferente. De una manera muy sencilla, como estáis viendo, se puede esclarecer. A mí me encanta el blanco, me gusta muchísimo y me gusta que no pierda su solera. Por lo tanto, al sacarle estos rastros oscuros del fondo de la madera, queda actualizado y precioso. Veis cómo, al pasarle la lija, se notan muchísimo más esas estrías que tiene y que apenas sí se veían cuando estaba tanto en madera como en blanco liso. Bueno, pues así tengo que hacerlo absolutamente todo. Llega la hora de proteger mi pintura. Primero he limpiado muy bien con un paño limpio, para quitarle todo el polvo y una vez de que ya está libre de todo rastro de polvillo, se le pasa la cera para proteger y para fijar, digamos, muy bien esa pintura. Le doy con una brocha y será una capa ligera, pero abundante, sin dejar cúmulo, pero sí rastregando bien por todos los sitios. ¿Qué va a pasar con esto? Pues que ya sabéis que la pintura a la tiza o la chalpine como es una pintura muy seca, tiende a ensuciarse mucho, en cambio si le damos una capa generosa de nuestra cera, vamos a proteger, a evitar que se manche y al mismo tiempo a darle una textura mucho más aterciopelada y mucho mucho más bonita. He dejado secar como una hora y ahora con un paño suave, yo suelo utilizar pues los chándal viejos, camisetas de algodón, todo lo que sea fibra natural, deja un brillo espectacular. Mirad a contraluz lo bonito que queda y simplemente es darle, 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 para ir sacando el lustre, pulir la cera y tener nuestro tablero de cama totalmente protegido. ¿Se puede lavar? Es una de las preguntas que comúnmente me hacéis. Sí, podéis ponerle un poquito de agua jabonosa con el paño escurrido para limpiarle el polvo y la suciedad que pueda ir acumulando y cuando pase como un año así de estar limpiándolo, pues lo que vamos a hacer es volver a darle otra capita de cera más. Que haya un golpecito no se nos va a notar porque aunque se descascarilla la pintura, como es pulida y quitada por parte, ese desconchadillo que pueda pasar bastante poco probable, nos va a quedar como si fuera parte del sitio, parte del proceso. También tenéis la opción de darle un barniz protector, sea mate, satinado, brillo, cualquiera de ellos, los hay especiales para las pinturas de este tipo y lo importante es que el tablero o el mueble o cualquier cosa que queráis pintar con este tipo de pintura, quede protegido. A mí una cosa que me encanta también es pintar las puertas viejas, no antiguas sino viejas. Estas que suelen ser pues de cuarterones, que tienen a lo mejor 40, 50, 60 años, que no llega a ser una antigüedad, que están desfasadas, que tienen algún tipo de relieve o hechas con este pintado, quedan absolutamente maravillosas. De verdad, algún día os enseñaré cómo quedan esas puertas, poniéndole unos pomos de estos tipos plata antiguas y quedan estupendos. Bueno y una vez que ya está terminada, lo vamos a colocar en su lugar, en el sitio donde va a lucir, lo bonita que ha quedado. Aquí está ya Ezeon, con su cama vestida y bueno, me encanta, me encanta cómo ha quedado, cómo ha quedado. Quizás si esta pared estuviera en un tono un poquito más oscuro, todavía realzaría muchísimo más el efecto blanco medio envejecido que tiene. Pero bueno, todo llegará, poquito a poquito va a ir llegando. Ahora el siguiente paso es restaurar esas mesitas de noche y ponerla igual de bonita que el respaldo de la cama. Espero que os haya encantado, igual que a mí y a mi amiga Marisol, y os mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.